El fuego nos desafía nuevamente y necesitamos de tu ayuda. Unite solidariamente al cardiológico. Hacete socio del PBS. Comunicate al WhatsApp 3794-205073. Bienvenido a esta columna virtual, doctor. Ya lo vamos a ver también en imagen, ahí al doctor Alejandro Amarilla. Es cardiólogo, ¿verdad? Sí, señor, así es. Bueno, y la pregunta de rigor, por lo menos el tema de hoy, a ver si lo pronuncio bien. Sarcopenia, ¿así se dice? Así se dice. ¿Qué es, por dónde empezamos con el informe? Bueno, la sarcopenia es, digamos, sarco viene de la unidad funcional, la sarcómera del músculo, y penia viene de disminución, ¿sí? Entonces es una palabra compuesta que nos está diciendo que hay una disminución de las células o de las unidades funcionales de los músculos, ¿sí? Es un proceso que se produce de alguna manera normalmente con el envejecimiento. Uno tiene una disminución de la masa muscular, de las fibras musculares con el envejecimiento, y esto es fisiológico. O sea, después de cierta edad, después de los 20, 30 años, empezamos a perder cierto porcentaje por década de vida, digamos, de masa muscular. Ahora, este proceso de sarcopenia, digamos, ¿sí?, puede ser acelerado por otras variables. Y acá es donde viene el punto y por qué uno tiene que hablar de esto. Porque el músculo es el órgano endócrino, o sea, que se crea ciertas hormonas, esta sustancia cuando se pone en contracción, que se conecta con todo el cuerpo y que, de alguna forma, va a sufrir directamente la enfermedad del estilo de vida. O sea, un estilo de vida sedentario, las personas con poco movimiento van a tener este proceso de sarcopenia mucho más temprano en la vida y mucho más acelerado. Cuanto más sedentarios seamos, cuanto más quietos estemos, este proceso de envejecimiento, de pérdida de masa, se va a producir más rápido y vamos a tener las consecuencias de la sarcopenia. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, yo tengo una masa muscular a la cual accedí por crecimiento, por desarrollo en mi vida y después la voy a ir perdiendo. Esa masa muscular puede ser estimulada para aumentarse más y ahí vemos la gente que hace actividad física, los biciculturistas, la gente que crean una masa muscular visiblemente más grande. Y también vemos, por ahí no lo vemos estéticamente, pero sí sabemos que la gente que hace un entrenamiento de resistencia tiene músculos mucho más resistentes y pueden andar muchos kilómetros. Los corredores de maratón, por ejemplo, son flaquitos, pero pueden tener una capacidad de correr 42 kilómetros en muy poco tiempo. Entonces, son diferentes tipos de estímulos que llevan a que el músculo se conserve en función o en tamaño y se permita desarrollarlo. Por otro lado, si uno tiene sedentarismo o tiene una vida sin movimiento, vamos a tener disminución tanto de la función del músculo como también del tamaño y de la masa muscular. Entonces, son los primeros que se manifiestan, entonces perdemos el volumen, perdemos el tamaño, nos achicamos, perdemos peso, porque el músculo pesa bastante, por ahí perdemos peso, o ganamos peso de grasa y perdemos masa muscular. Y a veces estéticamente eso se manifiesta en una persona, en el hombre, por ejemplo, como que crece la panza y se disminuyen las piernas o se disminuye la cola. Entonces estamos perdiendo masa muscular, esa conformación física. Y finalmente perdemos función, función del músculo, tenemos menos capacidad. ¿Y a qué nos lleva esto? A que estemos más cansados, a que tenemos menos posibilidades de movernos, a que hay cosas que decimos ya no podemos hacer y nos vamos achicando en las capacidades que tenemos. Y finalmente, esto nos lleva a el deterioro de la calidad de vida en los años que nos quedan por vivir, porque no podemos hacer muchas cosas y vienen las enfermedades relacionadas con la sarcopenia. Exactamente. No solamente en el aspecto externo, en el aspecto físico, ¿los órganos internos también tienen esta manera de empezar a atrofiarse o a disminuir su capacidad muscular? Exactamente. El músculo se relaciona, como te decía al principio, con todos los órganos. Entonces, tener un músculo de poca funcionalidad, de poco metabolismo, un músculo inactivo, genera que el resto del cuerpo también tenga problemas. O sea, somos una unidad, no somos un compartimento estanco, digamos, los músculos se conectan con el cerebro, se conectan con el corazón, se conectan con la sangre. Entonces, la estimulación muscular nos va a activar el resto del cuerpo. Por eso, el tratamiento de la sarcopenia se hace con movimiento, se hace con ejercicio. Una de las patologías, una de las enfermedades que está muy relacionada a la sarcopenia, aparte del sedentarismo en sí mismo, es la diabetes, por ejemplo. La resistencia a la insulina, que es el aumento de la glucosa en sangre sin que la insulina pueda actuar en el músculo, los deja sin comida al músculo, literalmente, porque no permite la entrada de esa glucosa al músculo, y se atrofian los músculos. Y se pierde mucha masa muscular. El diabético descompensado pierde masa muscular y se vuelve un individuo con mucha susceptibilidad a enfermar de un montón de patologías. Por eso, el tratamiento, repito, se hace con entrenamiento muscular, entrenamiento físico. Y no solamente se trata de salir a caminar, porque por ahí eso es lo que más se recomienda en la medicina como una estrategia para bajar el riesgo cardiovascular. Y eso es cierto, porque lo que está probado es lo más fácil. Pero tenemos que saber que si nosotros no entrenamos fuerza, si no entrenamos la masa muscular localizada en ciertos músculos, la sarcopenia va a continuar. No la vamos a frenar. Así que el consejo de hoy sería no nos olvidemos del músculo, hagamos la caminata, pero dos días a la semana, por lo menos, entrenemos fuerza y entrenemos masa muscular para evitar las consecuencias de la sarcopenia, para evitar el envejecimiento prematuro y para evitar las consecuencias que finalmente nos alteran la calidad de vida. Es que por ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Tiene cura esto? No sé si es cura la palabra, alguna manera de contrarrestar y tratamiento a partir de este consejo inicial, ¿verdad? Exactamente. Lo que te decía, la estimulación con fuerza, con el ciclo de fuerza, pero también la nutrición. Es muy importante. El aporte proteico, por ejemplo, en mi dieta, tengo que tener un cierto aporte proteico para evitar que me falten esos ladrillos que construyen ese músculo que es el que necesito recuperar. Entonces, los aminoácidos, el componente más chiquitito que tiene la proteína, son los que van a poder lograr recuperar mi músculo. Entonces, a veces, inclusive, habrá que suplementar, en algunos casos, y estimular. Por un lado, estimulo el músculo, lo contraigo, por otro lado, aporto la proteína necesaria para que esto se vaya a reparar y se vaya a construir. Y, finalmente, el descanso adecuado y correcto con un sueño de calidad y con un descanso entre estímulos de los músculos me va a asegurar que tenga el combo perfecto para recuperar mi masa muscular y evitar la enfermedad. Doctor, muchas gracias, como siempre. Muy gentil. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Estaba el doctor Alejandro Amarilla, el cardiólogo, con su matrícula, que también estaba apuntada en las pantallas. ¿Hacemos la pausa? ¿Sí? Hacemos una pausita ya cerca del final. 41 minutos de la 1 de la tarde. Pausa, ya venimos. El fuego nos desafía nuevamente y necesitamos de tu ayuda. Unite solidariamente al cardiológico. Hacete socio del PBS. Comunicate al WhatsApp 3794-205073.